muy buenas chicas muy buenas chicos sirio y prieto y es que bueno estado no he estado toda la tarde en casa y cuando he llegado pues he encontrado la noticia que me ha dejado consternado no realmente me ha sorprendido muchísimo atención todos irrational games desarrolladora de bioshock cierra sus puertas que en levain director de irrational games la conocida desarrolladora ya sabéis detrás de la saga de bioshock ha anunciado a través de la web oficial que cerrarán sus puertas levain ha hablado también de su futuro personal y ha dicho que va a empezar un proyecto en take to nada más y nada menos no es tonto el tío y esto significa decir adiós pues a todas las personas en las que trabajaban en irrational games excepto 15 personas que le acompañarán pero todos los demás más de unas 175 o 180 personas que componían los 200 personas de los estudios pues a la calle realmente según ha dicho levain pues ha dicho así no voy a comenzar un pequeño proyecto en take to esto significa decir adiós a todas las personas en la que trabajaban irracional excepto 15 miembros que me acompañarán nuestra principal preocupación es que las personas que tengan que irse reciban la ayuda que necesiten en esta transición hay que decir que durante el desarrollo de bioshock infinite por ejemplo se llegaron a juntar unas 200 personas trabajando como viene dicho simultáneamente en irracional games levain dice que termina este comunicado pues dejando claro que está orgulloso de lo que han conseguido en irracional games y ahora si te estás preguntando qué es lo que va a ocurrir con la segunda parte del panteón marino el dlc de bioshock infinite que le vaina ha querido tranquilizar a toda la gente a todos los fans han dicho que se ha lanzado como estaba previsto el día 25 de marzo y que ésta será la última contribución desde irracional games que va a ocurrir con la saga bioshock no se sabe seguiremos informando ya sabéis como siempre una mala noticia en el día de hoy se va a teito seguramente desarrolla un juego allí que lo que va a salir allí cosas buenas seguro segurísimas un saludo a todos like y favoritos y nos vemos en la siguiente chao y y